El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. La Serie A del fútbol italiano es considerada una de las principales ligas del mundo, y es por eso que damos inicio al más completo resumen semanal del calcio. Tony Cittadino les da la bienvenida a Novantésimo Minuto, siempre por PNP Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. Amigos, bienvenidos a Novantésimo Minuto por PNP Sports, 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Les saluda con muchísimo cariño Tony Cittadino, y vamos a revisar lo que ha dejado esta jornada 31 del fútbol italiano, una fecha en la que, si bien el Milan se mantiene como líder solitario de la tabla de posiciones, ve como en esta fecha, luego de su empate ante el Boloña, que ocurrió hace un par de minutos, se le acercan Napoli e Inter en la tabla de posiciones, y la Juventus ya, con su derrota el día de ayer contra el Inter, ya se va alejando en la lucha por el Scudetto, ya tiene 8 puntos por debajo del Milan, y obviamente ya como decía por ejemplo Max Allegri, ya el objetivo será permanecer en el cuarto puesto. Por su parte, como decíamos, el Milan con este empate es líder con 67 puntos, le sigue el Napoli con 66, que le ganó en esta fecha al Atalanta, y el Inter, que con su victoria ante la Juve, se queda tan solo a 4 puntos del Milan, pero recuerden que tiene un partido menos, que lo va a disputar a final de mes, por el tema del COVID en enero, así que bueno, todavía el Inter tiene bastantes posibilidades, incluso yo sigo insistiendo que es el que para mí tiene mejor plantilla en cuanto a Inter, Milan y Napoli para llevarse el Scudetto, sin embargo lo que está haciendo Pioli con el Milan es admirable, porque no tiene una gran plantilla, pero está líder del fútbol italiano. Esto sucedió en una fecha en la que se notaron tan solo 19 goles, tres menos que en la fecha pasada, y es curioso porque hasta el momento, por primera vez en toda la temporada, no se anotan 20 goles en una jornada. Esta es la fecha que menos goles ha facturado a lo largo de toda la campaña, que ya tiene 31 jornadas, y nos vamos acercando a lo que será un fin de campaña emocionante. Pero bueno, vamos a comenzar a revisar lo que fue sucediendo en esta jornada del caucho. Por cierto, quería comentarles que, antes de iniciar, disculpen, que este mes de abril va a ser un mes sin duda emocionante, porque vamos revisando los próximos encuentros que tendremos en el mes, y tendremos en la fecha 32, en la fecha siguiente, Napoli-Fiorentina, luego la 33, Napoli-Roma, se atraviesa, por decirlo de alguna forma, el 19 de abril y el 20, lo que es la semifinal de la Copa Italia, Inter contra Milan y Juventus ante Fiorentina, y ya luego los últimos dos encuentros, al menos fuertes en el papel, Inter ante Roma y Lazio contra Milan, en la jornada 34. Fue interesante porque los equipos de Milano jugando ante los equipos de la capital italiana. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar a revisar lo que dejó esta fecha, que comenzó el día sábado, con la victoria de la Spezia ante el Venecia, de un gol por cero, el único tanto anotado fue por Jessy, en la fracción 94, parece mentira la fecha, sacando ese resultado ya en las postrimerías del encuentro, que le permite llegar a nueve victorias, y mantenerse alejado de lo que es la zona de descenso. Tienen 32 puntos, 10 más que el Genoa, que está en el puesto 18, así que se van acercando a la salvación, caso contrario al Venecia, que ha perdido los últimos cinco compromisos, sin embargo, tiene 22 unidades y tiene un partido menos, tiene todavía posibilidades de salvarse. En el caso de la Spezia, mantuvo la portería en cero, por dos partidos consecutivos como local, por primera vez en su historia en la Serie A. Otro de los encuentros que nos dejó este sábado, fue la victoria de la Lazio, ante el Sassuolo de dos goles por uno, la Sarri anotó en el minuto 17, y Milinko Lezávic en la fracción 51, Traoré en el minuto 95, descontó por el Sassuolo, que no pudo imponerse, no pudo llevarse ni siquiera al menos un punto, en su visita al estadio olímpico, y una Lazio que se sigue aferrando, en los puestos europeos, esto combinado con el mal momento, que ha vivido la Atalanta, sobre todo en el mes de marzo, y una Lazio que ha ganado tres de los últimos cuatro compromisos, tiene 52 puntos, está en el sexto lugar, de momento lo que le garantiza la participación en la Europa Conference League. El último duelo disputado el sábado fue la victoria del Torino ante la Salernitana, un gol por cero en condición de visitante, Andrea Velotti anotó de penal en el minuto 18, en un encuentro en el que Cinco anotó en el minuto 54, y le fue anulado por el VAR, y Velotti nuevamente estrelló un balón en el palo en el segundo minuto de descuento. En este encuentro, por cierto, que el gol del Torino fue de penal, y fue el primer gol desde los 11 metros anotados, en esta temporada, en la Serie A, el Toro que no había podido entonces marcar, desde el punto penal, y la Salernitana llegó a 15 partidos sin anotar en el campeonato, prácticamente la mitad de los encuentros disputados sin marcar, y en este dato de Octa Pavolo, solamente el Norwich con 17 juegos, tiene la peor racha negativa, sin al menos marcar un gol, entre los cinco grandes torneos de fútbol europeos. Ya el domingo, comenzó la acción con una victoria importante de la Fiorentina, de un gol por cero ante el Empoli, en el estadio Artemio Franchi, tanto de Nico González, en el minuto 58, y en este juego hubo un par de goles anulados, en el 39 Di Francesco por el Empoli, y en el 53 Arturo Cabral, por el VAR, ambos goles anulados por el VAR, en este caso el Empoli terminó con un jugador menos, por la expulsión de Luperto, por doble amarilla, en la fracción 57, victoria para la Fiorentina, la número 15 de la temporada, que ya le permite tener 50 puntos, y aunque tiene un partido menos, también siguen la pelea por meterse al menos en puestos de la Europa League. Vamos a hacer la primera pausa aquí en PMP Sports, 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes, y al regreso vamos a seguir analizando lo que dejó la jornada de este domingo y lunes, en el fútbol italiano. Ya volvemos. PMP Sport, 89.9 FM y TLT, la tele tuya, realizan una estupenda alianza, para llevarles a todos ustedes, lo más nutrido del apasionante mundo deportivo. Todos y cada uno de los principales eventos del deporte nacional e internacional, serán transmitidos por PMP Sports, 89.9 FM y TLT, la tele tuya, indetenibles. Regresamos a un aguantésimo minuto por PMP Sports, 89.9, en esta segunda parte del programa, seguimos analizando lo ocurrido en esta fecha 31, que mantiene el Milan como líder de la clasificación, y vamos a hablar de el Napoli, un triunfo importantísimo, de tres goles por uno ante el Atalanta, en condición de visitante, Lorenzo Insigne anotó de penal en el minuto 14, y llegó a ocho partidos en Napoli, anotando desde el punto penal, suma ocho goles, perdón, desde el punto penal, en la temporada, y es la primera vez que lo hace, desde el regreso a la Serie A, del Napoli, que fue la campaña 2007-2008, desde entonces, siempre ha estado anotando desde el punto penal, en este caso, ya son ocho penales anotados en la temporada. Politano anotó en la fracción 37, para colocar al Napoli arriba, dos por cero, y de Ron descontó la fracción 58, sin embargo, él más al 81, sentenció el duelo del Napoli, que se lleva a esta victoria importantísima, sobre todo un rival como la Atalanta, y le mantiene ya con 66 puntos, en el segundo lugar, con su tercera victoria consecutiva, cuarta, en los últimos cinco encuentros, y queda tan solo un punto de el Milan. Otro de los duelos disputados este domingo, fue la goleada del Udinese, ante el Cagliari, de 5 por 1. Beto anotó triplete, para lucirse, en el Dacia Arena, a favor del Udinese, y se convirtió en el tercer jugador portugués, en llegar al menos a 10 goles en esta temporada, suma 11, esto es en la era de los tres puntos en la Serie A, y se une, por supuesto, a dos jugadores estelares, lucitanos, en anotar al menos 10 goles en la Serie A, como Cristiano Ronaldo, y Rui Costa, Rui Costa que pasó por la Fiore, y pasó por el Milan. Joao Pedro descontó por el Cagliari, y de hecho fue quien anotó el primer gol del partido, en el minuto 32, y se convirtió en el segundo jugador en la historia del Cagliari, en llegar al menos a 10 goles, en tres temporadas diferentes en la Serie A, luego del mítico Luigi Riva, quien anotó al menos 10 goles en ocho temporadas, en el Calcho. Becao en el minuto 38, y Molina al 59, sentenciaron la victoria por goleada de Lubinés, de hecho, el tanto de Molina, fue una vaselina, desde el último cuarto de cancha, un golazo espectacular, que no me extrañaría, que sea nominado a uno de los mejores goles del año, de la FIFA, en este caso el Udinese, gana un partido, el primero de los últimos tres, venía un empate y una derrota, mientras que el Cagliari sigue peligrando, coqueteando con el descenso, está con 25 puntos en la última posición que le da la salvación, y suma cuatro derrotas consecutivas, así que peligroso el momento del Cagliari en este momento. La Roma, por su parte, venció a la Sampdoria, por la mínima diferencia, con tanto de Mkhitaryan, en la fracción 27, importantísima victoria también de la Roma, que sigue sumando, cuarta victoria de los últimos cinco encuentros, segunda consecutiva, tiene 54 puntos, se afianza en el quinto puesto, que le da el avance a la Europa League, y queda tan solo cinco puntos, de la zona Champions, en cuarto lugar, en manos de la Juventus, y por supuesto, un triunfo que pone contento, seguramente a Jose Mourinho, que en las últimas ruedas de prensa, sinceramente, ha sido un show, bueno, como siempre se ha caracterizado por su personalidad, y que muchas veces es de humor negro, que muchas veces es de bocosa, y sin duda ha quedado, hay que hablar Mourinho, en los últimos encuentros, en las últimas ruedas de prensa, de la Roma, el big match, que se disputó el domingo, que se disputó ayer, fue entre Juventus e Inter, y la victoria fue para el conjunto Nerazzurro, por la mínima diferencia, de un gol por cero, gracias a tanto de Kalonoglu, de penal en el minuto 45, un encuentro, en el que hubo polémica, porque además de, que fue un juego bastante físico, con entradas fuertes, el penal de Kalonoglu, se tuvo que repetir, al comienzo lo había parado, Seisny, pero tuvieron que repetir el penal, y así que, anotó en este caso, el Inter, una victoria también, importante, que le permite, como decíamos, no solo fianzarse, en el tercer lugar, sino también meter presión, a Napoli, y al Milan, por llegar a la pelea, por el Scudetto, por su parte, la Juve se aleja, de la pelea, por el título, y ve cortada, una racha, de 16 resultados, útiles, tenía 16 partidos, sin perder, el equipo, de Max Allegri, por cierto, que, en los últimos, tres partidos, entre Juventus e Inter, se han pitado, cinco penaltis, eso ha sido, un dato curioso, que ha avivado, la polémica, del derbi de Italia, y tan solo, se ha pitado, uno más, que los últimos, 29 partidos, disputados, en el campeonato, en esas 29 fechas, se habían pitado, cuatro penales, de hecho, otro de los datos, que dejó, esta victoria del Inter, es que, por primera vez, desde la campaña, 2008, 2009, en el campeonato, se va invicto, sin derrotas, ante la Juventus, y, permite, además, ser el primer equipo, que, gana, dos partidos, como visitante, a la Juventus, en el Allianz Stadium, recuerden que, este estadio, fue inaugurado, en septiembre del 2012, y, desde entonces, ha sido, icónico, por la racha, de los nuevos, cubetos consecutivos, y, y el fortín, que ha hecho la Juventus, en casa, así que el Inter, salió, victorioso, en el encuentro de ayer, y, por supuesto, sigue siendo, uno de los principales, candidatos al título, este lunes, el Verona, venció, por la mínima, diferencia, al Genoa, un gol por cero, tanto de, Giovanni Simeone, al, minuto 6, que le permite, ser el segundo jugador, en toda la historia, del Verona, capaz de anotar, más de 15 goles, en una temporada, de seriedad, antes de él, lo había hecho, tan solo, Luca Toni, alguien le puede sonar, ese nombre, del delantero, italiano, quien anotó, 20 goles, en la temporada, 2013, 2014, y luego, 22, en la campaña, 2014, 2015, esta fecha, como decíamos, número 31, finalizó, con el empate, entre Milan, y Bologna, en San Siro, resultado, cero a cero, un encuentro, en el que, Sinisa Mijalovic, regresó a San Siro, y el Milan, bueno, lo recibió, con un bonito mensaje, en la pantalla, del estadio, luego de que, la semana pasada, el técnico, diera a conocer, que nuevamente, tiene leucemia, que estará complicado, de salud, pero, sin duda, que el mundo del fútbol, se ha volcado, darle, apoyo, a este director técnico, tan importante, y que también, jugó muchísimo, en el calcio, por ejemplo, con la Lacho, así que, empate para el Milan, que, realizó, 17 tiros a puerta, en el primer tiempo, sin duda, no pudo anotar, el equipo de Stefano Pioli, y desde el 28 de abril, de 2013, ante el Catania, que habían realizado, 21 tiros, no tenían, un avance, ofensivo, tan importante, de cara al arco, de hecho, el Milan, terminó, con 33 tiros, totales, 26, a puerta, así que, sin duda, no, no tuvieron, no estuvieron finos, de cara a lo que fue, la realización, al final, en este encuentro, la tabla de posiciones, así las cosas, deja, como decíamos, al Milan, como líder, con 67 puntos, escoltado, por el Napoli, con 66, y en el tercer lugar, el Inter, con 63, pero tiene un partido menos, en el cuarto puesto, que cerra la zona Champions, está la Juventus, con 59 puntos, y ya en el quinto lugar, la Roma, con 54, en el sexto puesto, la Lazio, con 52, así que, los últimos dos puestos, de momento, en los últimos dos puestos, europeos, son para los equipos, de la capital italiana, en el séptimo puesto, está la Atalanta, con 51 puntos, y un partido menos, la Fiore, también tiene 50 puntos, y un partido menos, en el noveno puesto, el Verona, con 45, el Sassuolo, cayó al décimo lugar, con 43 unidades, el Torino, se mantiene en la posición, 11, con 38 puntos, y un partido menos, el Boloña, como decíamos, con su empate, llega a 34 puntos, también tiene un partido menos, pero, lleva tres empates, y dos derrotas, en sus últimos cinco compromisos, el Udinese, está en el puesto 13, con 33 puntos, los mismos que tiene el Impul, la Especia, en la casilla número 15, con 32, la Sampdoria, de Tomás Rincón, en el puesto, 16, con 29 puntos, tiene cuatro derrotas, en los últimos cinco juegos, y el Callier, como decíamos, es el equipo, que está, en la línea, es el que está, ocupando el último puesto, para salvarse, tiene 25 puntos, pero ha perdido, cuatro juegos consecutivos, ya en la zona de descenso, puesto 18, está el lleno, con 22 puntos, lo mismo que tiene el Benetze, que es penúltimo, pero el Benetze, tiene un partido menos, y la Salernitana, que, seguramente, es casi un hecho, que va a regresar, a la serie B, con 16 puntos, y dos partidos, y dos partidos, y dos partidos menos, la tabla de goleadores, tampoco sufrió, grandes cambios, se mantiene, Chirin Móvile, y Dusan Blaovic, con 21 goles, cada uno, Giovanni Simeone, ya en el tercer lugar, con 16 tantos, y también habrán de la Roma, con 15, más abajo, Domenico Berardi, Lautaro Martínez, con 14, dianas, cada uno, la próxima jornada, comenzará, el sábado, este sábado, 9 de abril, el Empoli, recibe a la Spezia, el Inter, al Verona, y la Juventus, estará visitando, al Calderi, el domingo, sigue la acción, cuando la Lazio, juega en casa del Genoa, el Napoli, reciben al Diego Armando Maradona, a la Fiorentina, un bonito duelo, y el Sassuolo, también, estará jugando en casa, contra la Atalanta, otros encuentros, que completan, la jornada del domingo, Venecia contra Duinese, Roma, ante la Salud Renitana, en el Estadio Olímpico de Roma, y el Milan, estará visitando, el Torino, en el Estadio Comunal, de Grande Torino, el lunes 11 de abril, finaliza la fecha, cuando el Bologna, reciba, a la Sampdoria, vamos, a la segunda parte, a la segunda pausa, aquí, en el 90 minuto, y al regreso, continuamos, con más información, PNP Sports, 89.9 FM, la primera FM deportiva, de Venezuela, regresamos, a la novantésimo minuto, por PNP Sports, 89.9 FM, la primera FM deportiva, de Venezuela, simplemente deportes, ya, en esta última parte, del programa, como es costumbre, vamos a hablar, de los duelos, internacionales, en Europa, en este caso, la Champions, regresa, esta semana, luego, al parón, FIFA, de selecciones, y a pesar, de que, no hay equipos, italianos, en la competición, vamos a repasar, rápidamente, lo que será, el calendario, a partir de este martes, que arranca, con un duelo, de técnicos, un bonito partido, estará jugando, el Manchester City, contra el Atlético, de Madrid, ese juego, será, en Inglaterra, será, en el, Manchester City Stadium, en Manchester, será, duelo bonito, también, porque estará enfrentando, a, dos técnicos, exitosos, como en el caso, de, Pep Guardiola, y de, el Cholo Simeone, buen, buen encuentro, que nos depara, esta fase, final, de, los cuartos de final, de la competición, y ya también, estará jugando, el Liverpool, ante el Benfica, el Liverpool, estará visitando, al conjunto portugués, y ya el miércoles, el que será, el gran partido, también, de, estos cuartos de final, el Real Madrid, visita, al Chelsea, en, Stamford Bridge, en este caso, para, el fútbol italiano, tiene, el atractivo, de que, Carlo Ancelotti, está al frente, del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que regresa, a Stamford Bridge, luego de haber dirigido, al Chelsea, la campaña, 2009, 2010, en la que ganó, por cierto, la, Premier League, también estuvo, la campaña, 2010, 2011, un técnico, como Ancelotti, este, y bueno, muchísimo, recorrido, en Europa, y recuerden, que, estará, jugando, también, el día, miércoles, el Bayern Munich, ante, el Villarreal, ese juego, será acá en España, en el estadio de la Cerámica, el Villarreal, que eliminó, a la Juventus, en, los octavos de final, en ese juego, de vuelta, en el que anotaron, tres goles, en los últimos, 15 minutos, dos de ellos, de penal, con una gran reacción, del equipo español, y se espera, un lleno, total, para recibir, al conjunto, alemán, recuerden, también, que en este caso, las llaves, de la Champions, ya están definidas, en el sorteo, que se realizó, en el mes de marzo, el ganador del duelo, entre Benfica y Liverpool, se estará midiendo, la semifinal, al ganador del choque, entre Villarreal, y Bayern Munich, mientras que la otra llave, puede haber, una semifinal española, porque, el triunfador, del Manchester City, Atlético, se estará midiendo, al ganador del Chelsea, ante el Real Madrid, también puede haber, una, semifinal, inglesa, incluso, hay posibilidad, de, otra final, inglesa, u otra final, española, en la Champions League, el día jueves, regresa, la Europa League, en este caso, queda, queda un solo, equipo, italiano, en competiciones, europeas, se trata, de, la Atalanta, de, Gian Piero Gasperini, que, como hablamos, al comienzo, del programa, el calcio, ha venido, con un rendimiento, irregular, sobre todo, el último mes, sin embargo, estará disputando, los cuartos de final, y se estará midiendo, el jueves, al Leipzig, este será el primer duelo, de la jornada, y lo hará, en condición, de visitante, el equipo, de, Gian Piero Gasperini, será un duelo, inédito, en este caso, entre el conjunto alemán, no se han enfrentado, en competiciones europeas, sin embargo, el último duelo, de, el Leipzig, ante el equipo italiano, fue, en la ronda, de, 16, de final, de 2018, y vencieron al Napoli, y en ese momento, ganaron, 3 por 1, en la ida, ese juego fue en Napoli, y en la vuelta, el Napoli, se impuso 2-2, perdón, 2-0, pero, el Leipzig, avanzó por marcador global, de, 3-3, en el caso, de la Atalanta, el último duelo, ante un equipo alemán, fue en los octavos de final, de la campaña 2021, 2022, ese duelo fue, en los octavos de final, fue casualmente, este año, y avanzaron, al ganarle, al Bayer Leverkusen, en el duelo, del 10 de marzo, ganaron 3 por 2, en Bérgamo, ese encuentro, marcó Malenowski, el minuto 23, Muriel, la anotó un doblete, el minuto 25 y 49, y luego, Aranguiz al 11, y había el 63, en la vuelta, la Atalanta, el 17 de marzo, justo antes, del parón, de selecciones, se impuso también, por marcador, de un gol, por cero, en tanto de boga, en el primer minuto, de descuento, y avanzó la Atalanta, con marcador, global, de 4 por 2, en total, los duelos, de equipo, de la Atalanta, ante equipos alemanes, es de 6 partidos disputados, 3 victorias, 2 empates, y una derrota, con 9 goles, a favor y 7 en contra, mientras que, el conjunto alemán, ante conjuntos italianos, tiene solo una victoria, y una derrota, con 3 goles a favor, y 3 goles en contra, el día jueves, también se estarán disputando, los encuentros de West Ham, ante el Lyon, el Braga contra el Rangers, y el Frankfurt, contra el Barcelona, estará recibiendo el Frankfurt, al Barcelona, el equipo de Xavi, que sin duda, desde que, el conjunto azulgrana, ha mostrado, una mejoría, notable, y en este caso, también las llaves, de la Europa League, están definidas, el West Ham, y el Lyon, se enfrentarán en semifinales, el ganador del Frankfurt, contra el Barcelona, y en la otra llave, el ganador de, entre Atalanta y Leipzig, se medirá, al ganador del juego, entre Braga y Rangers, el ganador de esa llave, también de los, cuartos de final, recuerden que, también, el viernes, se disputó, el sorteo, del Mundial, Qatar 2022, que se estará disputando, se estará celebrando, a final de año, entre noviembre, y diciembre, vamos a recordarles, rápidamente, el tema, de los, grupos, que fueron sorteados, y, en el que, bueno, creo que, será una fase, de grupos, bastante pareja, no hay un grupo, de la muerte, SIA, a priori, el grupo, ha quedado integrado, por Qatar, Ecuador, Senegal, y, Países Bajos, Holanda, el duelo inaugural, será el 21 de noviembre, entre Senegal, y, Países Bajos, es algo curioso, porque, por lo general, siempre, el país anfitrión, abre el mundial, pero, el duelo, entre Qatar y Ecuador, será, a segunda hora, sin embargo, hay, hay un tipo de quejas, y protesta, de parte de Qatar, en ese aspecto, imaginamos también, que por un tema, de atractivo, abrirá Senegal, contra Países Bajos, el grupo B, quedó integrado, por Inglaterra, Irán, Estados Unidos, y, el ganador, del repechaje, que se disputará, en junio, entre Gales, Ucrania, o Escocia, y, estará también, el grupo C, integrado, por Argentina, Arabia Saudita, México, y Polonia, un grupo interesante, porque, nuevamente, se están enfrentando, Argentina, a México, y, además, ofrece el duelo, entre Argentina, y Polonia, un duelo de delanteros, que esperemos, que se, se mantenga, sanos, Lionel Messi, y, Robert Lewandowski, el grupo D, tiene al campeón defensor, tiene a Francia, y, estará jugando, también, en este caso, ante el ganador, del repechaje, entre Perú, y, Australia, Australia, perdón, o Emiratos Árabes, y, también, estará enfrentándose, Francia, a Dinamarca, y a Túnez, Francia, y Dinamarca, por cierto, fue un duelo, que se dio, en el mundial, del 2018, y, en caso de pasar Perú, también, quedará, Francia, en este caso, Perú, y Dinamarca, como en el grupo, que se dio, en 2018, el grupo, e, luce también, un poco más parejo, integrado por España, Alemania, y Japón, el Japón, de, el delantero, Takecubo, que juega acá, en el Mallorca, y, tiene, dos, tres años, jugando a, a un buen nivel, y el otro, la otra selección, participante, saldrá, del ganador de la repesca, entre Nueva Zelanda, y Costa Rica, el grupo F, quedó integrado por Bélgica, Canadá, Marruecos, y Croacia, sin duda, el duelo interesante, será entre Bélgica, y Croacia, al menos, en el papel, y en el grupo G, estarán chocando, Brasil, Serbia, Suiza, y Camerún, y en el caso de Brasil, Serbia, y Suiza, ya se habían enfrentado, también, en el mundial, del 2018, así que, puede ofrecernos, un duelo interesante, de delanteros, también, entre Brasil, de Neymar, y la Serbia, del delantero, Dusan Blauvic, el grupo H, el último, de este sorteo, el mundial, tiene a Portugal, que avanzó, en el repechaje, venciendo, a Macedonia, tiene a Ghana, a Uruguay, y Corea del Sur, y también, este duelo, será importante, porque Portugal, y Uruguay, se enfrentaron, en 2018, pasó a la selección, celeste, la sudamericana, y en 2010, se diputó, el duelo entre Ghana, y Uruguay, que terminó, ese, penalti, polémico, del loco Abreu, que terminó, dándole el triunfo, a Uruguay, en ese momento, pero bueno, ese fue, el resultado, que dejó, el sorteo, del Mundial de Qatar, así que con esto, nosotros terminamos, esta edición, de novantesimo minuto, como siempre, los invitamos, a que estén en contacto, con nosotros, a través de nuestras redes sociales, arroba, Tony Citadino TV, nuestra página web, TonyCitadino.com, y a que, nos sintonicen, la próxima semana, el lunes, 11 de abril, para continuar, el camino, al escudeto, de esta temporada, 2021, 2022, ha sido todo, en esta edición, de novantesimo minuto, por P&P Sports, 89.9 FM, la primera FM deportiva, de Venezuela, simplemente deportes, hasta el próximo lunes, gracias, por su compañía. Así finaliza, por esta semana, novantesimo minuto, nos volveremos, a encontrar, el próximo lunes, cuando Tony Citadino, nos traerá, el más completo resumen, del fútbol italiano, siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva, de Venezuela.